Dolores Urquiza se dispone a tocar el piano Es una noche apacible, ideal para disfrutar de la música En otro lugar del palacio, su padre Justo José se encuentra charlando con su secretario Es una conversación ligera, distante de los conflictos que sobrelleva la provincia Un abrupto sonido interrumpe la charla No es la música de su hija Dolores Son sonidos de hombres a caballo, dentro del palacio, acercándose Urquiza se levanta A medida que se aproxima hacia el patio, su corazón se acelera Intuye que algo está por suceder Disparan una y otra vez Vitoreando el nombre de López Jordán El caudillo, desesperado, intenta regresar a su habitación Pardo Ambrosio Luna aumenta su marcha Quiere encargarse personalmente de la muerte de Urquiza Urquiza intenta cargar su arma Sus movimientos son nerviosos Sabe que le queda poco tiempo Pardo Luna observa el caudillo Le apunta con su arma Urquiza se vuelve Está trémulo Luna dispara La bala impacta en el rostro de Urquiza Que lanza un grito desgarrador Dolores corre hacia su padre Lo sostiene entre sus brazos Mientras la sangre sale de la herida Los ojos del caudillo tiemblan horrendamente Sus labios murmuran algo incomprensible Pardo Luna sonríe El antes poderoso padre de la confederación Es ahora un hombre débil Moribundo Pardo Luna se dispone a rematar al caudillo Da una orden Urquiza observa la mano de un sujeto que se aproxima Trae un cuchillo Y come de coronel Su antiguo mayordomo y protegido Apuñala a Urquiza Una y otra vez Dolores lanza un grito desgarrador Justo José de Urquiza Está muerto